¡Muy buenas robichoros y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el canal! Y fijaos lo que tengo en las manos, una caca y un emoji de los ojitos de corazón Chicos, bienvenidos a una nueva review, a un nuevo video de un... no es un mod, iba a decir de un mod Pero en esta ocasión no es un mod chicos, sino que es un pedazo de comando Realmente son dos comandos que tendréis en la descripción, vale, en la descripción os voy a dejar una web En la que tendréis el comando para llevar a cabo lo que voy a enseñaros en el día de hoy Que está muy pero que muy genial con emojis, de hecho tengo un montón de emojis que los tengo todos por aquí Por si acaso no los consigo conseguir, bueno, que mal dicho está eso, pero bueno Ahí los tenéis todos chicos y antes de nada, un like se agradece, vale Un pedazo de me gusta chicos para más videos como este en el canal A ver si conseguimos superar los 10.000 likes, vale, que me hace muy pero que muy feliz Y recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir para no perderte ningún video más Y se me hace de noche, time, se... day Ahí está, perfecto, soy el mago del weather, el mago del tiempo Bueno chicos, como digo, esto es un bloque de comandos, o sea, es un comando, realmente son dos, vale Y en la descripción tendréis dos comandos, vale, el primero de ellos lo tendréis que poner con un bloque de comandos Evidentemente aquí es para un 1.12, vale, 1.12 Y simplemente aquí ponéis el comando, decís que siempre esté activo Y una vez lo hayáis puesto os aparecerá esto, vale Además os aparecerá otro bloque de comandos y dentro volvéis a hacer lo mismo pero con el segundo comando Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado bastante claro yo creo Si hay cualquier duda chicos, abajo en la descripción, o perdón, abajo en los comentarios Poner cualquier cosita y os ayudo, vale Una vez activado todo, de acuerdo Tenemos que poner esto en el suelo, cualquier sitio nos vale del suelo Para, vamos a quitar todos estos emojis ya Vamos a quitarlos, fuera, fuera, esto no, esto fuera, esto fuera Perfecto, porque tenemos que craftearnos un teléfono móvil Porque evidentemente los emojis salen de teléfono móvil Esto lo, la caquita la voy a dejar en la mano, la caquita El teléfono móvil es quien nos va a dar los emojis, vale Oye, por cierto, ponedme en comentarios quien ha visto la peli de emoji Yo no la he visto, no sé si me la recomendáis Me han dicho que no es muy buena, me han dicho que no es muy buena Pero bueno, ponedme abajo en los comentarios Robby, he visto la peli de emoji O Robby, no he visto la peli de emoji, vale Ponedlo en comentarios chicos Bueno, para craftear esto necesitamos Una estrella del nether, que no tengo Estrella del inframundo Ahí está, ponemos aquí la lanza No, esto no, esto no La estrella del inframundo Estrella del inframundo Un ladrillo del nether Y cinco lingotes de, ahí estamos De hierro para sacar nuestro teléfono Bueno, el teléfono inicialmente viene sin batería Lo cual es un poco extraño Porque normalmente cuando compramos un móvil Algo de carga tiene Pero bueno, en este caso no tiene batería Y para cargarlo simplemente tenemos que cargarlo Ahí está, cargadito El teléfono ha quedado bien cargado Para cinco usos, me parece que son Bueno, ¿cómo conseguimos los emojis? Hay que desbloquearlos chicos Hay que desbloquearlos ¿Y cómo los desbloqueamos? Básicamente, si pinchamos con el clic derecho En el teléfono Aparece lo que estáis viendo ahí Que es un teclado numérico Y por ejemplo Tenemos un montón de emojis disponibles En un total de diez emojis ¿Vale? El primero de ellos Se desbloquea con Uno Cinco Nueve ¡Ja ja! Uno, cinco, nueve Y tenemos el emoji De la carita feliz Esta con el Con la aureola En plan, aquí ángel En plan, no he hecho nada Bueno, esta aureola Lo que nos va a hacer Es Una vez la hayamos Utilizado Fijaos que Oh Magia Bueno, pues se supone Que siempre que muramos Apareceremos inmediatamente En el sitio Donde hemos Creado nuestro Es una especie como De waypoint ¿Vale? Waypoint de muerte Bueno, pues si morimos Se supone que apareceremos ahí No lo voy a probar Por si acaso No encuentro esta zona Que he tenido que sobrevolar Bastante el mundo Para llegar hasta aquí Pero bueno Me creéis, ¿vale? Vosotros me creéis ¿Verdad chicos? Me creéis, ¿verdad? Bueno, si no me creéis Pues Pues no lo sé Bueno, vamos a por la carita Del enfado Que con el 261 Val nos da la carita De enfado ¿Qué hace la carita De enfado? Bueno, pues fijaos Se genera una zona especial En la que si pasamos Por esa zona ¿Vale? Nos va a dar Oh, oh, oh De hecho, fijaos Va solo Tengo los brazos levantados Ahora mismo Me está tirando de la zona Me muevo completamente solo O sea, fijaos que Fijaos O sea, ahora mismo Ahora le estoy dando para adelante Ahora no le estoy dando para adelante Está yendo solo Simplemente Es en plan Paso de vosotros Pensé que me había pasado ya el enfado No Me parece que dura 30 segundos el enfado Bueno, vamos a ir Ya está, ¿no? Ya está el enfado ¿Se me ha pasado? ¿Se ha pasado el enfado? Vale, sí Creo que dura 30 segundos el enfado Así que ya estamos Vale Vamos a por las gafitas 1, 8, 3 De acuerdo Nos da el emoji De las gafitas ¿Qué ocurre con el emoji de las gafitas? Bueno Que si tenemos cerca Vamos a poner una ovejita Vamos a poner una ovejita por aquí cerca Fijaos Fijaos, eh La ovejita negra por aquí ¿Eh? 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 O sea ¿Cómo os quedáis? No sé si lo estáis escuchando muy bien o no Pero Atención, eh Me parto, tío ¿Vale como que animal? Vale, sí ¿Vale como que animal? Pensé que era solo con la abeja Bueno Madre mía En fin Bueno Seguimos, chicos Vamos a por el siguiente emoji Que es el 2 2, 3 Y se nos viene momento triste, chicos Se nos viene momento triste porque Atención Con este emoji ¿Qué ocurre? Pues Evidentemente Que me pongo triste, chicos Con este emoji me pongo triste Me pongo a llorar Oh Oh Que triste Vale, ya está Se me pasó la tristeza Vale, chicos Continuamos Vamos con el emoji De los corazones Este está muy genial Es el 3 6 9 De acuerdo Y tenemos aquí el emoji de los corazones Y atención lo que hace el emoji de los corazones, eh Atención Oh 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 Fijaos que mientras dure el efecto Empiezan a salir Cada vez más y más Bichijos De estos Fijaos Vamos a volver a utilizarlo Era el 3 6 9 Oh Empty 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 Ahí está Perfecto Y vamos a utilizar este emoji 3 6 9 Que me encanta Este emoji está súper genial Fijaos Tan 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 Ojo con utilizar este emoji Porque es exponencial, ¿vale? Cuantas más entidades haya Más entidades va a generar después, eh Mucho cuidado con utilizar este emoji A lo bestia, eh Mucho cuidado Bueno Continuamos Vamos a utilizar otro emoji Que es el emoji Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? El 7 4 7 Que es el emoji de las risas Que es el emoji de la velocidad Básicamente Dios Fijaos que durante un tiempo limitado Me da súper ultra Mega Regga Mega Súper Velocidad Por un tubo Y básicamente es velocidad El emoji de las risas es súper velocidad Continuamos chicos Vamos a utilizar otro código Que es el código de la caca Aunque la tengo Os lo digo 4 4 3 Y os da una caca ¿Y qué hace la caca? La caca es brutal chicos La caca es brutal Os lo voy a enseñar La caca es súper troll Porque por ejemplo Si tenemos diamantes ¿Vale? Si tenemos aquí Menas de diamante Fijaos 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 Tenemos menas de diamante ¿Vale? Perfecto Muy bien Patatín patatán Patarí que te vi Y ahora vamos a hacer una cosa Porque si no la voy a liar Vamos a dejar todo esto por aquí Ahí estamos Perfecto Vamos a sacarnos un pico Pico de diamante Y ahora vamos a ponernos En game mode normal ¿Vale? Game mode 0 Y activamos la caca ¿De acuerdo? Activamos la caca aquí ¿Vale? La activamos Atención Ya está activada ¿Y si picamos? ¡Oh! No hay diamantes ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hay es caca ¡Pup! Nos da caca chicos Fijaos que es como super troll En plan Lo podemos poner en una zona En la que sabemos que haya diamante Y en una serie con algún amigo O algo así Se lo ponemos Y es en plan ¡Oh! Te fastidias chaval Porque ahora Pillas caca en vez de diamantes ¡Sí señor! En fin De acuerdo chicos Vamos a pillar otra vez Nuestro teléfono móvil Nuestro diamante Por si nos quedamos sin batería Y vamos a por los últimos emojis Del día de hoy Tenemos la 8 1 2 Que es el emoji De los ojos cerrados Y fijaos ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Fijaos como se ponen Todos locos los animales ¡Tararatatatata! Mira esta No le ha afectado a esta Vete para allá ¡Bacata! ¡Se vuelven todos locos tío! Se vuelven muy locos En fin Vale Vamos a por otros chicos El número El 6 8 2 De acuerdo Desbloquea El emoji del mareo Este no lo voy a utilizar Porque me da la usia Y me da toda la caca Me da y no me apetece ¿Sabes? ¡Oh! Por cierto A ver Se me había transformado en caca Este chime Bueno A ver esto ¡Uh! Esto no Vale Perfecto Este no lo voy a utilizar Porque no quiero pillar náusea Pero bueno Ahí lo tenéis por si queréis utilizarla Y el último El 3 2 9 ¡Uh! Me quedé sin batería otra vez Esto dura menos que la batería de un iPhone Vale El ¿Cuál era? 3 2 9 3 2 9 Gracias chicos 3 2 9 Nos da el emoji De El guiño ¿Qué es lo que hace este emoji? Pues básicamente Lo que hace es que Fijaos Espérate que no tengo creativo Pensé que tenía creativo Si hago una construcción por aquí Así Lo más rancia posible Que pueda encontrarme en esta vida mundial De las construcciones Pero bueno Vamos a hacer una construcción así Muy básica Y muy rápida Ahí está Y claro Es que es tan guay esta construcción Es tan genial esta construcción ¿Qué es lo que quiero con esta construcción? Esta construcción Quiero protegerla ¿Vale? O sea No quiero que nadie entre a esta construcción Porque es demasiado épica Pues básicamente Pongo ese emoji Y veréis lo que ocurre Que me quito dentro de una construcción Me caches en la basalada Vale Ahí está Ahí está chicos Ahora Lo que ocurre Es que si quiero entrar Fijaos que no me deja Porque un muro Invisible Y épico Lo protege Fijaos Oh my god Necesito entrar a mi Necesito entrar a mi super casa Quiero entrar a mi super casa Pero no me deja entrar a mi super casa Bueno esto dura un tiempo limitado ¿Vale? No dura mucho No dura aquí La vida de Dios Pero básicamente Eh 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 A que mola A que mola Los emojis que os he traído hoy chicos A que os mola Si no sabéis como Activar el bloque de comandos Pues que demonios Os lo voy a enseñar Me caches en la mar Os lo voy a enseñar Vale Es muy sencillo chicos Primero tenéis que tener Con este comando de por aquí Vale Os da Un bloque de comandos En vez de robillante Tenéis que poner vuestro nombre ¿Vale? Ponéis un bloque de comandos Vale Pues ahora agarráis El primero De los De los comandos Que os he dicho ¿Vale? Que están en la descripción Voy a hacer de día por cierto Para que esto se vea mucho mejor Está en la descripción ¿Vale? Ponéis el primero de los comandos Le dais aquí a siempre activo Hecho ¿De acuerdo? Y genera esto Ahora en este Bloque de comandos Que nos ha puesto justo al lado Pegáis el segundo El segundo bloque de comandos Que tenéis también En la página web Que os he pasado El segundo bloque de comandos El segundo comando Ponéis aquí también siempre activo Y ya estaría chicos Ya estaría funcionando Todo Y podéis captar vuestro teléfono Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis muchos Muchos me gustos Un abrazo enorme Ahora sí que sí Espero que os suscribáis Si sois nuevos Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!